Leyendas perdidas de Skyrim de Talsgar el Anciano, documentalista de Hibernalia. La historia de Skyrim se pierde en la noche de los tiempos. Es anterior incluso a los registros más antiguos de los hombres y de los mer. Se ha perdido muchísimo debido a los estragos de la guerra o el paso de las distintas eras. Pero nada se olvida completamente. Aunque no existan registros escritos, las leyendas y los cuentos populares nos ofrecen una llave al pasado, una forma de reconstruir verdades recordadas a medias por las mentes de los hombres. Durante generaciones, el pueblo de Morzal ha contado en susurros la historia de la Dama Pálida, una mujer fantasmal que vaga por las ciénagas del norte buscando para siempre a su hija perdida. Hay quien dice que roba a los niños que se pierden y otros aseguran que su llanto lastimero hace caer muertos a los que escuchan. Pero tras estas historias hay un atisbo de verdad, pues ciertos escritos antiguos hablan de Aumriel, una figura misteriosa contra la que los herederos de Isgamor lucharon durante décadas y a la que finalmente encerraron para siempre. Los habitantes de la cuenta cuentan la historia de Faolan, águila roja, un antiguo rey que congregó a su pueblo e hizo retroceder a los ejércitos de Cirodil con una espada llameante. Aunque los testimonios difieren, parece haber demasiado en común, pasando en una verdad subyacente. Las crónicas imperiales de la emperatriz extra mencionan a un líder rebelde que finalmente fue acorralado y muerto en batalla, a cambio de una legión entera de hombres. Pero algunos cuentos resultan mucho más difíciles de analizar entre los estudiosos. Quizá el más conocido es la leyenda prohibida del archimago Gauldur. En los primeros días de la Primera Era, cuenta una historia que vivía un poderoso hechicero llamado Gauldur. Sabio y justo, era bien conocido en las cortes del rey Harald y los Jarl de Skyrim. Y su ayuda y consejo eran requeridos por hombres y mer. Los mer son los elfos, para que quede claro. Y entonces fue asesinado. Caray. Algunos dicen que uno de sus hijos acabó con su vida y otros que fue el rey Harald el que, celoso de su poder, dio la orden. Pero los tres hijos de Gauldur desaparecieron en la noche, perseguidos por una compañía de los mejores hombres de Harald, junto a Lord Geirmond, el mago guerrero del rey. Se produjo una persecución, desde los bosques de la cuenca hasta el monte Glaciar. Se dice que uno de los hermanos pereció en las ruinas de Folgunzur, a los pies de Soledad. Los demás no tardaron mucho en caer. Y una vez esto ocurrió, el rey Harald ordenó que todo lo escrito sobre sus muertes fuera destruido, y también se eliminó de los pergaminos de la historia el nombre y las acciones de Gauldur. Incluso hoy, pocas fuentes perviven y ningún bardo contará su historia. Pero tal vez la verdad permanezca en algunas antiguas ruinas, esperando ser desvelada, porque nada se olvida completamente.